Hemos querido con mucho aprecio, con mucho afecto, reconocer a los 14 peruanos que nos han hecho el año 2014. 14 peruanos que nos dan ejemplos, que nos dan mensajes. Y uno de esos 14, para nosotros y para usted y sobre todo para el pueblo de ICA, es Fernando Sillonis. Ha sido electo presidente regional de ICA, pero además es un político que propone hacer política de otra manera. Con mucha decencia, pero también con mucha calidad. Es decir, políticas efectivas, propuestas efectivas, planes que solucionen realmente los problemas de la gente. Fernando, gracias por recibirnos y felicitaciones. Muchas gracias. Me parece un honor lo que estás comentando acerca de lo destacado que puede haber sido mi participación en estas elecciones. de cara al 2014. Creo que es un tanto exagerado, pero quiero decir que he vivido una experiencia increíble, una experiencia extraordinaria. De haber aceptado el desafío de participar en política, política electoral. Y he conocido gente extraordinaria. He conocido aspectos de ICA que jamás los hubiera conocido como empresarios. Y reitero lo que alguna vez conversamos, que ICA y seguramente todo el Perú es una medalla de dos caras. Tenemos una cara brillante, pero una cara oscura, injusta, retrógrada, triste. Y tú la has conocido caminando, haciendo campaña, caminando. Siguiendo tu consejo, el consejo de los que saben de política. Y es la única forma de recibir un respaldo mayoritario en materia política. Caminar, ver, oír, escuchar, tomar nota. Y conocer, conocer la cara oscura que nunca debió ocurrir. Es una cara que no tiene justificación económica. Y lamentablemente uno encuentra la explicación, la causa. Y la causa es moral, es absolutamente moral. Es la corrupción lo que más empobrece al Perú. ¿Cuál va a ser la primera medida? Bueno, nosotros tenemos cuatro ejes de acción de gobierno. Y los cuatro son igualmente prioritarios. Y los cuatro se van a abordar desde el primer día. Nosotros recibimos de alguna manera el mensaje de Dios. Y nos prestó la señal de la cruz. Y nosotros vamos a gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad. Nos hemos persignado durante toda la campaña, haciendo esta señal de la cruz, para hacer del agua, la salud, la educación y la seguridad una pseudo-religión. Obviamente no es una religión, pero queremos que exista una fijación por esos cuatro ejes de acción de gobierno. Como convencerás, no es gobernar en el nombre de una plaza de armas, en el nombre del Palacio Municipal, en el nombre del Monumento o en el nombre de la pileta sin agua. ICA está llena de estos mamotretos que han costado un horror de dinero y no sirven para nada. En ICA hay proyectos aprobados, pagados, entregados, que no existen. O sea, todo se fraguó. Todo es papel. Todo es fraguado y son millones de soles que se presupuestaron, supuestaron, supuestamente se ejecutaron, se giraron, se entregaron y el dinero acabó. O sea, ya no hay ni siquiera diezmo. Ahí es, no sé cómo se dice, cuando es 100% del presupuesto se fue a distribuir. Dilapidado. Así es. Entonces, ahí está la pobreza, ¿no? Claro. Cualquier cosa menos agua y desagüe, cualquier cosa menos educación, cualquier cosa menos salud y seguridad. ¿Cómo salimos de la pobreza si no hay una educación cabal? Así es, imposible. Si la gente no tiene los recursos básicos, ¿no es cierto? ¿Cómo eres creativo si no tienes que ir a comprar agua y traerle embaldes a tu casa? Pero habrás visto que económicamente el Perú reduce la pobreza. Los pobres tienen trabajo y tienen boleta de pago y van a Falabella, van a los centros comerciales, van a Sodimac, en ICA, hay muchos centros comerciales y están porque hay mercado. Esta gente pobrísima consume, consume y progresa económicamente y por eso los indicadores de crecimiento económico de ICA son importantes, admirables en realidad. Lo contradictorio es que ese hombre que progresa con su familia no tiene agua y desagüe, no tiene salud, hace colas de 12 horas para una atención de salud, desde la noche del día anterior tiene que ir al hospital regional de ICA con una frazada y a robar que no llueva porque no hay nada para protegerlo de una lluvia o del frío. Y así se atiende la gente, esta gente que tiene trabajo, así se atiende en materia de salud, en materia de educación, es paupérrima. Los hijos de estos trabajadores siguen estudiando en módulos que se establecieron después del terremoto, que son literalmente unos hornos, ICA nunca deja de hacer calor en el mediodía y nazca peor, y siguen estudiando en estos módulos y están absolutamente vulnerables a todo lo que es delincuencia, drogadicción y todo lo demás. Entonces es esta cara oscura, opaca, injusta, retrógrada, la que llama la atención, que insisto, nunca debió estar, pero está. Tú has descubierto esta cara, como decíamos hace unos minutos, caminando. ¿Cómo vas a hacer tu gobierno? ¿Desde la oficina central en la ciudad? Bueno, yo tengo mi broma, pues, mi apellido confunde, porque mi apellido es Sillones. La suerte es que es con C, con C de caminar, no con S de sillón. O sea, Sillones no se va a sentar en el sillón, eso es lo que he ofrecido. Y como nunca lo he hecho en mi vida, en realidad, yo he trabajado en instituciones públicas y cuando fui presidente del directorio de EMSA, que es la empresa municipal de mercados, nosotros trabajábamos en la parada, en vez de la residencia, que es muy bonita, en Jesús María, ¿no? Nosotros teníamos reuniones en la parada, ¿no? Trabajábamos en Santanita. Cuando presidí la Comisión de Rehabilitación de la Bahía de Paracas, cuya sede estaba en Lima, en unos hoteles donde nos atendían mozos con guantes blancos, trasladamos la sede a Pisco, donde estaba el problema de la contaminación, ¿no? De manera que mi estilo de trabajo, tanto en el sector privado como público, es en el campo. Como yo digo, en la candela, ahí donde están las colas, las quejas, los problemas. Donde quema. Entonces, donde quema. La región es un poco más grande que un punto de trabajo, como puede ser el mercado mayorista o la rehabilitación de Paracas. Entonces, quiero copiarme tu infraestructura periodística y me has inspirado. Yo necesito una oficina móvil, móvil, totalmente móvil, para gestionar la región desde la candela. Para eso vivimos en un mundo virtual, ¿no? Claro. Desde el punto de vista comunicacional no hay ningún problema, eso lo he vivido y lo venimos viviendo todos los seres humanos. La conectividad es total, estemos donde estemos, pero la atención a la gente sí es buena el cara a cara, ¿no? Y si tú los visitas en los pueblos, nadie te va a contar cuentos. Nadie me cuenta cuentos. Y por solo mencionar, ¿no? En Nazca hay todo un pueblo cuyos dirigentes están a punto de entrar a la cárcel porque supuestamente han invadido una zona arqueológica. Y cuando uno mira, en los alrededores no hay ninguna línea de Nazca, no hay nada, ¿no? Simplemente se le pasó la mano, pues, al funcionario desde Lima para establecer una zona intangible que, por supuesto, hay que establecer en el entorno de las líneas de Nazca. Pero como se le fue la mano, ¿no? Hizo 5.000 hectáreas de nada y esta pobre gente está expuesta a una sanción tan drástica como la cárcel. Entonces, es obvio que las autoridades del Ministerio de Cultura no han ido a este sitio. Porque quien va, inmediatamente se da cuenta que está en un arenal donde no existe nada, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Claro. La gente, yo... Por eso hay que visitar. Así es. Por eso hay que trabajar en el campo. El domingo, no ayer, sino el anterior. Y he vuelto. He vuelto a toda la región. Me fui a Marcona, a Nazca, Palpa, Ica, Chincha, Pisco. Y la gente estaba muy agradecida porque la costumbre era, como candidatos, ir a todos lados y olvidarse de las... Una vez que gana. Una vez que gana, se acababa el tema de la itinerancia, la visita, ¿no? Entonces, se sorprendieron de que a los pocos días de ganar la elección, que esté de vuelta en el terreno. Fuiste a agradecer. Y fuimos a agradecer. Y hemos dicho que ya queremos menos cornetas, menos bombos y ahora vamos a trabajar, ¿no? Y he comprometido este estilo de gestión itinerante, ¿no? Hay muchos asesores. Hay muchos... Yo digo, gobiernan desde la novia. Se crea burocracia, pues. Sí, sí. Van engordando y engordando. La oficina de la presidencia regional, te la voy a mostrar, es de unos lujos absurdos comparados con el común de las oficinas de la región, ¿no? Entonces, debe de dar hasta cólera, digo yo, a cualquier iqueño subir una escalera y empezar a ver estos lujos y estas pantallas planas enormes en la oficina del presidente. Este, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, este, yo prefiero el campo. Y así va a ser. Y así va a ser porque es conveniente que así sea. Es mucho más productivo el trabajo cuando uno está en el campo, ¿no? Así que yo sí creo que conviene que sea así. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hay muchos recursos en ICA y hay una pésima gestión, ¿no? He recibido una serie de llamadas increíbles, ¿no? De organismos internacionales, del gobierno central, con todas las críticas que yo tengo respecto al gobierno central, de colaborar, colaborar en materia de promoción del turismo, infraestructura de agua y sanamiento, de títulos de propiedad, urbanismo. Entonces, este, qué bonito, ¿no? Qué bonito que un acto político como la elección genere estas llamadas que no estaban en el programa. Porque lo que yo tenía como disponible es el presupuesto regional, que dicho se paso es millonario, ¿no? Son 700 millones de soles, 800 millones. Es un montón de dinero. Y la gran crítica que se le hace a ICA es que está en los últimos lugares de ejecución presupuestal. Por ejemplo, la culminación de la carretera. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso está concesionado. Eso no toca un centavo del gobierno regional. Pero no tiene cuándo acabar. Porque el Estado no expropia. Así es. El Estado no cumple con su rol de expropiar. Pero el clamor y queño... ¿Qué vas a hacer frente a ese tema? Y es, por supuesto, apoyar al concesionario en facilitarle el proceso de expropiación, ¿no? Puede ser que legalmente sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gobierno central, concesionario. Pero es evidente, ¿no? Que con el respaldo de la prensa, con el respaldo de la ciudadanía, es evidente que se puede llegar a una agilización del proceso de expropiación. La ley es perfecta. Hoy día la ley le permite al Estado proceder con la expropiación y consignar el monto en una cuenta del Banco de la Nación. Y proceder con la obra. Ahora, si algo hay aparte de corrupción, es indolencia, ¿no? La indolencia... Tú me has dicho que la palabra apatía no la conocen mucho, pero tú sí me entiendes. Es el desinterés, ¿no? Por servir, es bien feo, bien feo. Es indolencia, como tú dices, desinterés también, por supuesto, pero corrupción nuevamente. Nuevamente. Corrupción. Van de la mano, pues, ¿no? El indolente está muy cerca de la corrupción y uno es indolente para después morder, ¿no? Claro. Pero en el mejor de los casos es una indolencia injustificable, imperdonable, ¿no? El demorar, demorar, sin ninguna mortificación de parte del burócrata, ¿no? Y ahí están los camiones y los ticos y los autos pasando por ese infierno que es mi tierra, que es Chincha. Pero no, no se duelen, por eso son indolentes, ¿no? Y corruptos, ¿no? Y corruptos. En la mayoría de los casos. Nos da muchísimo gusto que haya caído la región en tan buenas manos, la región de Ica en tan buenas manos. Fernando, te felicito. Y la verdad es que espero que este modelo de gobierno regional que tú quieres imponer sea el ejemplo de cómo sí se pueden hacer bien las cosas y cómo se debería replicar en otras regiones de nuestro país. Y gracias, Cecilia, como siempre, ¿no? Tus entrevistas son muy bonitas, muy agradables, ¿no? Pero que quede claro, es un problema de moral. El modelo económico, con mil defectos y mil cosas que mejorar, funciona. La inversión genera empleo, el empleo genera producción y la producción genera tributación. El modelo implica que la tributación se la entregamos a los políticos para que hagan servicios básicos. Agua, salud, educación y seguridad. Y ahí es donde se corta todo. No es falta de recursos, es problema de moral. Entonces, lo único que hay que hacer es elegir a gente honesta. ¿No? Y en base a la honestidad, combatir la corrupción. Y cambiar. Así es. Y cambiar. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Y gracias a usted, ahora nos vamos a ir a una pausa pequeñita y regresamos. Tenemos mucho más. Estamos en Mira Quien Habla.